Decíamos también que se estaba ya respirando la Copa América Justamente tenemos aquí un grupito de ecuatorianos, obviamente Miren como están, recién están saliendo No habrán salido anoche, ¿no? No, no, estamos preparados para ganar hoy noche a Brasil Están preparados, ¿ya con algún resultado? 2-1 pensamos, ¿no? 2-1, lo pensaron entre todos El nombre de cada uno de ustedes, ¿y dónde son? ¿De qué ciudad? Pani Cuenca Miguel Otis de Cuenca María Eugenia Vázquez de Cuenca Son todos de Cuenca, entonces Bien, bueno, ¿cómo le están pasando aquí en Córdoba? Llegamos anoche, estábamos en Buenos Aires Pero está muy bonito, salimos a conocer la ciudad Bueno, perfecto Bueno, el tiempo, vamos a ver si aguanta Esperemos que no tengamos lluvia, ni nada por el estilo Para que la puedan pasar linda y esta noche, obviamente, que sea una verdadera fiesta Claro, no, el tiempo nos está acompañando Para los brasileños no les está acompañando Ellos van a sufrir mucho con el resultado hoy día El clima ¿Esto es el clima que habitualmente tiene en el lado? Sí, igualito, nuestro clima de Cuenca, ahí en Ecuador Muy bien Y acá vemos, ¿qué dice la señorita de la chica de sombrerito, Joaquín? Sí, eso es muy bonito Me pregunta acá el columnista, ¿cómo es tu nombre? María Estela María Estela, bueno, también Entonces, bueno, que la pasen lindo, que tengan una muy linda estadía Y que esta noche sea una fiesta Que gane el mejor o que gane Ecuador Uno de los dos No, 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 solo Ecuador Solo Ecuador, bueno Que la pasen muy bien y que disfruten de Córdoba Muchas gracias Gracias, Joaquín, gracias Muy bien, muy bueno Gracias, Joaquín, gracias Gracias.